Chichihualco Que bonito es el barrio del toro, callejón de las flores también Empedradas callecas que adoro, por las rosas que da tu vergen Cuando iba pa'l barrio del tanque, me atoré en callejón de Alarcón Adorado me dicen no le ande y yo me atoro en cualquier corazón No quisiera aclarar, barrio nuevo es el palmar Para ayer ya me voy, y Chichihualteca soy Que bonitas muchachas repito, pa' tu gusto ya está pa' escoger Hay güeritas como Duraznito y morenas que da gusto ver Digo a mi pueblo querido, que conserva sabor colonial Si regreso aquí pongo mi nido, ya veré si me pega el rosal Ay, 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 su mezcal, es bueno pa' todo mal Ay, 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 su mezcal, es bueno pa' todo mal Ay, 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 su mezcal, es bueno pa' todo mal Ay, 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 su mezcal, es bueno pa' todo mal Ay, 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 su mezcal, es bueno pa' todo mal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.